... Amigos del Invisible de la revista Cosmoguín Internacional.com y Furena.com Nos encontramos aquí en el muelle del Malecón 2000 de Jack Luke en las riberas del río Guayas, el inmenso y doloroso río Guayas con la presencia del Fragata Guayas, el buque escuela que hará el periplo más largo de su historia dará prácticamente literalmente la vuelta al mundo estará 294 días en navegación 208 días estará en el mar visitarán los cinco continentes y también realizará una travesía, la más larga la más larga entre Nueva Zelanda y Valparaíso Chile de aproximadamente 5300 millas ellos llevarán exposiciones de turismo, comercio y cultura su objetivo es culminar la fase práctica de los futuros oficiales de la Armada los familiares emocionados, tristes, también alegres se despiden de ellos deseándoles buen viento y buena mar al buque escuela Guayas a los amigos, ten y visibles de la revista como guía internacional.com y puriana.com estamos en Guayaquil puerto, capital económica del Ecuador cerca a la ribera del río Guayas tenemos a la Fragata Guayas el buque escuela Guayas que está al mando del capitán de navío Carlos Sumarra Gazanza él es el comandante del buque hay una dotación de 13 oficiales de aquellos cuatro son mujeres 79 titulantes 9 músicos y en la primera fase se van a empezar 41 guardiamarinas de la escuela superior naval ellos van a recorrer los cinco continentes todos los mares, todos los océanos